Hola, soy Carla Torres, soy mexicana, estudié en la Universidad de La Salle Bajío en León y tengo una especialidad en calzado. Decidí unirme a WEF porque estaba buscando tener experiencias en el extranjero con algunas marcas de lujo en el ámbito del calzado. La empresa en la que estoy actualmente en España se dedican a hacer autoclave y vulcanizado y trabajan con marcas de lujo como Celine, Jill Sander y Givenchy. Hemos tenido la oportunidad de crear el muestrario para estas marcas dentro de la empresa y verlas en pasarela. Actualmente estoy en el departamento de diseño y desarrollo donde me encargo de darle seguimiento a todos los muestrarios que salen de las marcas de lujo, elaborar algunas fichas técnicas y en algunos casos elaborar costos del producto. Participar en este programa ha superado mis expectativas ya que no solo es generar conocimiento sino vivir día a día lo que en realidad se vive dentro de las empresas y en el ámbito laboral.